El Evangelio tomado de San Mateo Los trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles un denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana, vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo, vayan ustedes también a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Salió de nuevo a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Por último, salió también al caer la tarde y encontró todavía otros que esperaban en la plaza y les dijo, ¿Por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, vayan también ustedes a mi viña. Al atardecer, el dueño de la viña le dijo a su administrador, llama a los trabajadores y págale su jornal, comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros. Se acercaron, pues, los que habían llegado al caer de la tarde y recibieron un denario cada uno. Cuando les llegó su turno a los primeros, creyeron que recibirían más, pero también ellos recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, comenzaron a reclamarle al propietario, diciéndole, esos que llegaron al último solo trabajaron una hora y, sin embargo, les pagas lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y del calor. Pero él respondió a uno de ellos, amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Toma, pues, lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti. ¿Que no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque yo soy bueno? De igual manera, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio que acabamos de escuchar nos cuenta esta parábola que Jesús dirige a sus discípulos, aquellos que lo han seguido, que lo han escuchado y que han estado siempre cerca de Él. Este Evangelio es una revelación muy grande porque habla no solamente del reino de los cielos como la situación que será en el cielo ante su presencia, sino también nos habla de la situación aquí en la tierra, de cómo nosotros seremos capaces de instaurar el reino, si nosotros también cambiamos mentalidad y comenzamos a obrar unidos y a alegrarnos por el don que anticipadamente Dios nos ha dado. Como decíamos los días anteriores, el reino de los cielos es una persona, es Jesús, Él es el regalo, Él es el don del Padre para nosotros. Y nosotros hoy reconocemos que este regalo ha sido inmerecido. Imaginemos pues si Dios nos pagara conforme a nuestras obras, más bien Jesucristo nos ha revelado que el Padre es generoso, que si hoy escuchamos su palabra y hoy nos convertimos y decidimos seguirlo con todo el corazón, entonces recibiremos toda su generosidad, que es el derrame de todos sus dones y de su misericordia. Entonces ya entendemos por dónde va la parábola. No es como dice esta misma que el Padre sea injusto, que algunos da más o algunos da menos. Antes que nada el Evangelio nos hace ver que ante Dios todos somos iguales, todos tenemos la misma dignidad. Por eso decía que ese Evangelio tiene implicaciones tanto para nuestra vida espiritual como para nuestra vida aquí en la Tierra como seres humanos, llamados a vivir organizados en una sociedad. A veces nos olvidamos de que como cristianos que formamos parte de este mundo, pues estamos llamados a instaurar este reino y a vivir de una manera distinta, con una lógica distinta. Y esta es la lógica de Dios, que ante Él todos somos iguales, no existen las clases sociales. Y por ende, también para nosotros, como hijos suyos, que hemos aceptado, acogido en nuestra mente y en nuestro corazón, su mensaje de salvación, tampoco para nosotros deben existir diferentes clases de personas, sino más bien debemos aprender como el Padre, que hace llover y brillar el sol sobre el campo de los buenos y malos, a mirar a los demás como hermanos nuestros, como hijos de un mismo Dios. Creo que ciertamente este Evangelio hace alusión, obviamente, al pueblo judío, que son quienes han sido llamados desde el principio a formar parte de su pueblo. Pero ahora, en Jesucristo, en esta revelación plena del rostro de Dios, en esta apertura de las puertas completamente, para que todos puedan entrar y descubrir los tesoros de Dios, podemos decir que el nuevo pueblo de Dios, pues no es el que ha sido llamado desde el principio en esta óptica. A lo mejor nosotros interpretamos este Evangelio como aquellos que sirven a Dios desde su niñez, o desde su adolescencia, o desde su juventud, o al final de sus vidas, cuando ya están a punto de morir. Y entonces, comenzamos a pensar con esta lógica del mundo, de yo trabajo, tú me debes un salario, que eso también se atribuya a Dios. Y Jesucristo nos dice que el reino no es así, sino más bien que es semejante a un reino en donde los que forman parte pueden gozarse de la generosidad del dueño, del rey, porque él se da completamente a todos, y no da conforme a las obras de cada uno, sino da según la medida de su generosidad, y esta es la justicia que nos ha salvado. En el reino de Dios no hay lugar para quien se sienta merecedor del cielo, merecedor de la sangre de Cristo ofrecida por los hombres, sino más bien, en este reino hay lugar sólo para aquellos que han aprendido lo que significa realmente el amor, que es generosidad, que es alegrarse por la alegría del otro, porque no morirá, porque ha encontrado benevolencia. Esta es la nueva óptica del reino, el pensamiento evangélico, que brota de ese encuentro con el amor y la misericordia de Dios en Jesucristo. A veces podemos sentir injusto que aquellos que no se han esforzado por vivir una vida bien, moralmente recta, reciban de parte de Dios, generosamente, el don del cielo. Pero no sería así si fuéramos nosotros quienes estuviéramos en ese lugar, y eso es lo que tenemos que aprender como hijos de Dios, a alegrarnos, porque finalmente este hombre, o yo mismo, he encontrado la vida, he encontrado la verdad y la salvación, y no ha sido mérito mío, ni mérito de nadie, sino solamente un regalo del cielo. Recordemos que el corazón de Dios, que es un corazón de Padre infinitamente bueno, da a sus hijos, no lo que merecen, sino lo que necesitan para encontrar la vida, porque para él, su gloria está en que el hombre encuentre la vida, y no está en condenar a nadie, o en dar la muerte a nadie. El deseo de Dios es que todos encontremos la salvación, y nosotros que hemos experimentado ese amor de Dios, y nos sentimos realmente agradecidos, porque es un don muy grande, que no merecemos, debemos de aprender a decirle al Padre, Señor, también hoy quiero trabajar por tu reino, porque tú ya me has pagado anticipadamente, tú ya te has dado completamente a mí, y no espero nada más, no espero tu paga, como decíamos ayer, no espero el cielo que me tienes prometido, sino más bien, deseo estar contigo, y tú ya estás conmigo, y no espero ninguna otra paga, porque tú eres la riqueza de mi vida y de mi corazón. En cierto sentido, creo que esta parábola se parece mucho también a aquella parábola del Padre bueno o del Hijo pródigo, donde el Hijo mayor, el que siempre ha estado con su Padre, no logra entender por qué perdona, por qué se muestra generoso con el Hijo que ha pecado, o que se ha alejado de él, y no se da cuenta de que precisamente él también puede entrar a formar parte de la fiesta, porque el Padre, el dueño de la mies, el Rey de este reino, no es como los reyes de la tierra, sino es el Dios del cielo, que es infinitamente bueno, generoso, justo y misericordioso. En este día te invito sencillamente a que procures un momento de silencio, de encuentro con el Señor, de oración personal, y ante Él reconozcas todo lo que has recibido de su misericordia, de su amor, sin merecerlo, y que eleves también una oración de intercesión por todos aquellos que en este momento de la historia se encuentran sufriendo a causa de la enfermedad, de situaciones turbulentas en la política, o también de desastres naturales. Paz y bien, que Dios te bendiga, nos vemos mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!